¡Muy buenas chavales! Atentos porque Marina ha conseguido ya un adelanto de lo que podría ser la entrevista del domingo, si se hace, porque ya saber si todo el empeño de algunos por derrumbarla al final se hace realidad. La portada es Antonio David rompe su silencio en la razón tras meses de ausencia, no me puedo permitir el lujo de caer por mi familia. El ex de Rocío Carrasco ha hablado con este periódico y lo hace por primera vez desde que hace tres meses decidiese apartarse del foco mediático. Antonio David Flores lleva más de tres meses alejado del foco mediático desde que diese comienzo la docu-serie de Rocío Carrasco Contar la Verdad. El ex de la Guardia Civil se refugia de la tormenta en su domicilio malagueño y con contadas ocasiones habla, se manifiesta públicamente. Un silencio mediático que mucho tiene que ver con el proceso judicial en que sus abogados están inmersos, que es bastante complejo, como siempre os digo. Desde que este miércoles aparecía públicamente para darle el último adiós a su amiga Mila, muchos han sido los comentarios y las críticas vertidas sobre el que fuese colaborador de Sálame. De forma altruista y totalmente desinteresada en la razón, que es el periódico de Marina, ha hablado en exclusiva, como os digo, por Antonio David, también ha hablado sobre el tema de Mila Siménez y demás. ¿Qué ha supuesto para ti la pérdida de Mila? Una gran tristeza, se ha ido mi granada media, mi gran consejera y apoyo, y una persona generosa con un gran corazón. Una mujer irreemplazable. ¿Tuviste dudas en algún momento sobre si asistir o no al danatorio? Ni la más mínima, dijo, ¿no? ¿Tienes ganas de que vuelva Olga? ¿Cómo la estás viendo? La echamos de menos, pero es mejor para ella que siga allí. ¿Qué resumen harías de este año? Está siendo uno de los más duros de mi vida por el daño que se le ha hecho a mi familia. ¿Te has sentido solo? Así lo han asegurado varios programas. Siempre me he sentido muy arropado por todos los que me quieren. ¿Algún agradecimiento tras todos estos meses? Pues cada día a todos los que me han apoyado y más los que me han dado su cariño. Y bueno, esto podría ser perfectamente parte de la entrevista del domingo, que ya os digo que está en el aire porque hay mucha gente empeñándose. Es tremendo el terremoto mediático, hemos salido en revistas, periódicos, portales, los carasquistas están que arden, me están descalificando por todos lados. Creo que van a empezar a hacer vídeos en mi contra, va a haber de todo. Pero es que con el corazón se puede ir a cualquier sitio y se puede hablar de cualquier tema. Y yo ya he dicho todo lo que he dicho siempre. Yo siempre que una persona hace las cosas mal lo digo, cuando le hace cosas bien lo digo. Con Antonio David ya sabéis que fui mi crítico al principio. Luego cuando pasó de la serie me di cuenta de lo que estaba haciendo Rocío Carrasco era delito y no podía ser supuestamente todo. Y por eso empecé todo esto. Y no me arrepiento de nada y me alegro mucho que Marina haya conseguido la entrevista porque estuve hablando ayer con ella. Y que intentara esto, ya que también ella llevaba mucho tiempo encima de la familia Flores. Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!